Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Giannini Añez está en un estado de salud crítico, alerta a su letrado. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje, vamos en vuelo con toda esta información. La expresidenta interina Giannini Añez cumple seis meses en prisión preventiva mientras su salud continúa deteriorándose. Sus familiares y médicos han señalado que la política conservadora de 54 años sufre de depresión nerviosa e hipertensión. La exmandataria recluida en un penal de la capital La Paz habría intentado quitarse la vida a finales de agosto haciéndose un corto de un brazo. En una situación urgente, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos concede medidas cautelares, es muy probable que estemos hablando de que Giannini Añez se vaya de este mundo. Ella se encuentra en un estado crítico de salud, su vida se encuentra en peligro, dijo la semana pasada la cadena CNN en español, Luis Guillén, abogado de Añez, reclamando una defensa en libertad. Ella me dice que no quiere vivir, que ya está cansada. Ha señalado también Carolina Rivera, una de las hijas de Añez, líder de los movimientos sociales que reclaman su liberación. La política conservadora ascendió desde su puesto como vicepresidenta segunda del Senado a la jefatura del país. En noviembre de 2019, mediante un polémico proceso de vacancia presidencial, en un momento de máxima tensión después de que el exmandatario izquierdista Evo Morales renunciase, tras ser acusado de orquestar un fraude electoral mientras se daban masivas protestas en la calle y habiéndose producido presiones de la policía y el ejército. ¿Qué opinan de esta información? Pero a continuación lo que viene es muy importante para que se queden hasta el final de este video porque es una noticia muy importante. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones. Si activa la campana, de seguro está con la información a la mano. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos a ver con el fiscal general, Juan Carlos Lanchipo. La comisión de fiscales que lleva adelante la investigación, en este caso denominado golpe, tiene un cronograma que está sujeto al análisis y pertenencia del momento. Nosotros no podríamos ingerir en el trabajo de la comisión de fiscales. La comisión de fiscales tiene para sí una autonomía funcional en el trabajo de investigación y son ellos los que están llevando adelante el cronograma de citaciones para todas las personas involucradas en el caso denominado golpe. Y de ninguna manera se puede entender a ese cronograma como una dilación. En todo caso entendemos que todas las personas que están en la lista de personas denunciadas van a ser convocadas por la comisión de fiscales, sin excepción. Doctor, ¿corresponde un juicio de responsabilidades contra el expresidente Janine Añez? ¿Qué argumentos podría pronunciarlos? El Ministerio Público ha presentado cuatro requerimientos acusatorios ante el Tribunal Supremo de Justicia para que esta a su vez sea remitido a la Asamblea Legislativa para lograr la autorización de un juicio de responsabilidades. Se ha presentado en cuatro casos que se han presentado a través del Ministerio de Justicia. El Ministerio Público ha aplicado la ley 044 y ha emitido el requerimiento acusatorio correspondiente. ¿Al activarse un juicio de responsabilidades no se caería el golpe de Estado? Son hechos totalmente distintos. Lo que se está investigando en el caso golpe es la forma de la asunción al cargo que no está previsto en la Constitución. En el caso del juicio de responsabilidades sus responsabilidades son por hechos cometidos en el ejercicio de la pensión que ha cumplido la señora Janine Añez. Son hechos totalmente distintos. Doctor, por otra parte, en el informe que ha presentado el Grupo Internacional de Expertos, ¿cuánto ya se ha avanzado en estas recomendaciones que ha dado a nivel nacional? El día que nosotros hemos exigido como Ministerio Público el informe del Grupo de Expertos Independientes, hemos organizado una comisión de fiscales a nivel nacional para el relevamiento de toda esta información y la implementación del cumplimiento de todas las recomendaciones que menciona el informe. Y en el cumplimiento de esta labor, esta comisión ya ha viajado al Departamento de Santa Cruz para hacer el relevamiento de todos aquellos casos que se hayan descrito en el informe, tanto en Yapacaní, Montero y Santa Cruz. Y se tiene ya un informe sobre la situación procesal de cada una de estas investigaciones que están contenidas en el informe del CIEI. La siguiente semana, esta comisión se desplazará al Departamento de la Paz para seguir en esa misma lógica y la recopilación de toda la información in situ en cada uno de estos casos. Es que las solicitudes que usted daba acerca de feminicidios, infanticidios, decía de que hay bastante carga procesal. ¿Cuántos llegan a sentencia de todos estos demócitos? Lo que nosotros hemos mencionado es que debemos tener presente y generar una mayor atención porque casi una tercera parte de toda la carga fiscal que maneja el Ministerio Público están relacionados a hechos de violencia. Por eso es de que es importante despertar la alerta en todas las instituciones, no solamente en instituciones que tienen que ver con el tema de la justicia, sino en todas las demás instituciones y también en la sociedad civil para concientizar y luchar contra la violencia. No podemos permitir que permanentemente vaya incrementando el número de hechos de violencia en su grado máximo, que es el feminicidio o en el infanticidio. Muchas gracias. 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 Con un enfoque interinstitucional e interseccional de género, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y buscando disminuir las barreras de acceso a la justicia que enfrentan diferentes sectores. De manera también particular, hemos priorizado la capacitación a todos los personales para que puedan brindar una atención de calidad y calidez, enfrentando al fenómeno criminal con un enfoque científico y ano-empírico. En lo que va del año, el Ministerio Público ha recibido los 25.621 casos por violencia familiar o doméstica, 1.340 por violación de infantes, niños, niñas o adolescentes, 85 feminicidios y 28 infanticidios. Estas cifras de la violencia en razón de género en nuestro país no deben significar simplemente un número estadístico, sino es una preocupación permanente para toda la sociedad y no solamente para el Ministerio Público. Estas cifras duelen, duelen porque muchas veces se pretende interpretar estas cifras de la manera más fría, ver al cuaderno de investigación con un número, tendiendo la objetividad de que detrás de cada uno de estos cuadernos y investigaciones. Hay una familia, hay un dolor, hay unas víctimas. Tenemos nosotros la unidad de protección de víctimas y testigos que lleva adelante una tarea importante dentro del Ministerio Público. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.